liturgia de las horas oración de la mañana laudes lunes de la cuarta semana de cuaresma cuarta semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará a tu alabanza salmo invitatorio antífona ojalá escuchen hoy la voz del señor no endurezcan su corazón vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchen hoy la voz del señor no endurezcan su corazón himno cuántas veces señor me habéis llamado y cuántas con vergüenza he respondido desnudo como adán aunque vestido de las hojas del árbol del pecado seguí mil veces vuestro pie sagrado fácil de asir en una cruz ha sido y atrás volví otras tantas atrevido al mismo precio que me habéis comprado besos de paz os di para ofenderos pero si fugitivos de su dueño yerran cuando los hallan los esclavos hoy que vuelvo con lágrimas a veros clavadme voz a voz en vuestro leño y tendréis me seguro con tres clavos amén salmo 89 antífona por la mañana sácianos de tu misericordia señor señor tú ha sido nuestro refugio de generación en generación antes que nacieran los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra desde siempre y por siempre tú eres dios tú reduces el hombre a polvo diciendo retorne hijos de adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna los siembras año por año como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca como nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación pusiste nuestras culpas ante ti nuestros secretos ante la luz de tu mirada y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan quien conoce la vehemencia de tu ira quien ha sentido el peso de tu cólera enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete señor hasta cuando ten compasión de tus siervos por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que sufrimos desdichas que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria baje a nosotros la bondad del señor y haga prósperas las obras de nuestras manos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana sácianos de tu misericordia señor cántico de isaías antífona llegue la alabanza del señor hasta el confín de la tierra canten al señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra muja el mar y lo que contiene las islas y sus habitantes alegres el desierto con sus tiendas los cercados que habita cadar exulten los habitantes de petra clamen desde la cumbre de las montañas den gloria al señor anuncien su alabanza en las islas el señor sale como un héroe excita su ardor como un guerrero lanza el alarido mostrándose valiente frente al enemigo desde antiguo guardé silencio me callaba y aguantaba más ahora grito como la mujer cuando da luz jadeo y resuello agostaré montes y collados secaré toda su hierba convertiré los ríos en yermo desecaré los estanques conduciré a los ciegos por el camino que no conocen los guiaré por senderos que ignoran ante ellos convertiré la tiniebla en luz lo escabroso en llano gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llegue la alabanza del señor hasta el confín de la tierra salmo 134 antífona alaben el nombre del señor los que están en la casa del señor alaben el nombre del señor alaben los siervos del señor que están en la casa del señor en los atrios porque es bueno tañan para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta a los vientos de sus silos él hirió a los primogénitos de egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a sijón rey de los samorreos a jod rey de bazán y a todos los reyes de canaán y dio su tierra en heredad en heredada israel su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabe en el nombre del señor los que están en la casa del señor lectura breve ustedes han visto como lo saqué sobre alas de águila y los traje hacia mí ahora pues si quieren obedecerme y guardar mi alianza serán mi especial propiedad entre todos los pueblos pues mía es toda la tierra serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador cántico evangélico había un funcionario de la corte que tenía un hijo enfermo en cafarnaúm y habiéndose enterado de que jesús había vuelto a galilea le pidió que bajara a curar a su hijo bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén había un funcionario de la corte que tenía un hijo enfermo en cafarnaún y habiéndose enterado de que jesús había vuelto a galilea le pidió que bajara a curar a su hijo preces alabemos a dios nuestro padre que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cuaresmal y supliquemos le diciendo ilumínanos señor con tu palabra dios todopoderoso y compasivo concédenos el espíritu de oración y de penitencia y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos ilumínanos señor con tu palabra concédenos ser constructores de tu reino para que todas las cosas tengan a cristo por cabeza y abunde la justicia y la paz en toda la tierra ilumínanos señor con tu palabra haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios ilumínanos señor con tu palabra perdónanos por haber ignorado la presencia de cristo en los pobres los sencillos y los marginados y por no haber atendido a tu hijo en estos hermanos nuestros ilumínanos señor con tu palabra impulsados por el espíritu que nos hace clamar padre invoquemos a nuestro dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos haz que tu iglesia progrese por la celebración de estos sacramentos de vida eterna y no permitas que le falten nunca los auxilios necesarios para su vida terrena por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén no 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 yo